¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iquique al Día Estamos nuevamente juntos con Daniela Un encanto, Danielita, tenerte acá Un encanto, realmente Gracias, para mí también verlo La semana pasada estuve docente por temas personales Pero volvimos con todo, volvimos a resfriar Estuve siendo resfriada Sí, volvimos medio a gestionar Y enfermito de la guata, en realidad Y me hace, oye, y me hace así No, pero aquí es tan fof de enfermerse la guata Bueno, y también lo refleto O sea, en realidad cualquier cosa que te sientas mal Sí, que te bajonee, cualquier forma es fof Sí, forma Pero bueno, ya estamos con ustedes Recuerden que también estamos junto a Zona Franca El mall más importante del norte de Chile Donde ustedes encuentran de todo Así que saludos Que nos acompaña Marte a Marte Marte a Marte nos acompaña Sofri S.A. Ahora, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué revisamos? Bueno, a ver, tenemos unos montones de invitados Entretenidos, simpáticos Claramente siempre con el afán Nuestro programa de informarlos De tenerlos al día Al callo con todas las emociones De lo que está ocurriendo en nuestra ciudad Oye, te quiero invitar A que comencemos a ver Porque recuerden que hoy 8 de noviembre del 2016 Se está eligiendo nuevo presidente En Estados Unidos Así es Ayer, ayer por ahí alguien Me decía ¿De qué hora que horas son las votaciones? Son desde las 8 de la mañana Tipo 6 de la tarde Comienzan a cerrarse las mesas Pero En Estados Unidos No solamente se va eligiendo El presidente de ir a votar Al mismo tiempo Se va Escrutando las mesas Porque ellos ya votaron Claro Voto electrónico, ¿no? Voto electrónico Pero también tú puedes mandar una carta con el voto Sí Así es que ellos ya votaron Los que están votando hoy Son los que quedaron Los rezagados Los que no les han No les alcanzó el tiempo Y la cosa Y les interesa ir El último Lo último que se va a escrutar Lo último que se va a saber Es Florida Si no me imagino Que es uno de los estados Más importante Más importante Donde está el voto latino Pero con todo Con fuerza Los latinos que están Bien, me hacía Por lo demás Ha habido un porcentaje Bastante Que A la verdad Pero a mí me parece No, a mí me parece Como extraño que un latino Este indeciso De votar por Donald Trump Bueno, pero había latinos Que se iban a votar Perdón, de hecho yo estaba viendo Altas como notas previas Y sí, pues había Altos que no también Sí Oye, te quiero invitar A ver una nota Que estuvimos haciendo ayer En donde Un par de personas Que entrevistamos por ahí Que intentamos sacarle De su opinión Una me dice Yo no sé nada Y le digo Pero cálmese Le estoy preguntando Por las elecciones En Estados Unidos Yo no sé nada Yo no sé nada Es que vengo llegando Entonces mi pregunta era ¿De dónde viene llegando? Si todo el planeta sabe De Júpiter Viene llegando de Júpiter De Marte la persona Y otro señor Que iba pasando ahí Con muy pinta de banquero Me dice No, yo no opino De política Y no tenía idea De lo que le estaba preguntando No sabía nada Te voy a invitar A ver la nota Y era el gerente del banco Y era como un gerente del banco Dios mío Qué terrible Ya, vamos Vamos a ver la nota Vamos a ver la nota Y llegó el momento Estados Unidos Elige nuevo presidente Y todas las naciones del mundo Dirigen sus miradas A esta elección Considerada por muchos Como la más importante Del planeta Un excéntrico magnate Y una ex primera dama Y secretaria de estado Disputan el cargo Palmo a palmo Sin embargo Al igual que en nuestro país La falta de interés De los ciudadanos Por ir a votar Es el gran problema Del sistema Pero veamos Qué piensa la gente Sobre los dos candidatos Considerados los peores En la historia moderna De Estados Unidos Creo que las elecciones De Estados Unidos Son tan importantes A nivel mundial Que se han denostado Tanto como personas Se han desprestigiado Al punto de De hablar De su vida personal Que yo creo Que ya no corresponde Oye ¿Te inclinarías Por alguno? No Hillary ¿Por qué? No sé Creo que es más seria Que Donald Trump La verdad es que No le creo mucho a él Complicadísimo Para el mundo Yo creo Muy complicado Para el mundo Y para el propio País de Estados Unidos Tener candidatos Que realmente Tienen muchas dificultades Frente al público Frente al mundo Frente a los pueblos Frente a todo Sin embargo Y aunque todo apunta A que Latinoamérica Tendrá efectos notorios Con la elección De uno u otro Los expertos Incluso califican De peligroso Para los latinos Si Trump Llega a la Casa Blanca Los latinos En general Vamos a ser Los más Perjudicados Porque no hay Ningún tipo de Política De acercamiento Al tercer mundo Porque para Trump El tercer mundo Solamente es una Colonia interna Que le va a significar Recursos naturales Pero no Copiar costumbres Copiar cultura Porque él Dentro de su Discurso racista Nosotros somos Sede de tercera O cuarta categoría O sea Va a ser sumamente Peligroso Para los latinoamericanos Que Trump Sea presidente De Estados Unidos Y aunque las campañas Han sido Tremendamente Mediáticas Muchos Nos parece no saber Ni de qué Se trata La pregunta Ay no No sé Venimos Llegar No tenemos Ideas Y eso Se está Se ha ¿Cuál es Tu opinión Respecto a lo que Va a pasar Mañana En las elecciones Norteamericanas Entre Hillary Y Donald Trump ¿Quién te parece Mejor? No sé Es que no De política No La verdad No 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 La última Encuesta Publicada Por The Washington Post Indica que Hillary Clinton La candidata Demócrata Lidera la intención De voto Con un 47% Y Donald Trump Candidato Republicano Solo alcanza Un 43% Sin embargo Lidera En los estados Más importantes Las elecciones Ya se vienen Realizando De manera Anticipada Y los Escrutinios Serán Este martes 8 de noviembre Si a usted Le interesa Y quiere estar Informado Minuto a minuto La señal 2 de nuestro Canal Tendrá cobertura Especial A través del canal La Voz De América ¿Qué te pareció La nota Con los desinformados De Iquique En Iquique La gente no sabe Quien es Donald Trump No sabe Quien es Hillary Clinton Bueno Hay gente Que igual tiene Ese discurso ¿Y qué me importa A mí que salga? Sí Pero O sea Muchas veces Cuando tú dices No me interesa Pero otras veces Ahí claramente Era que no sabían El tipo El tipo Que iba como No cachaba nada No sabía No sabía Cómo responderme Pero bueno Pero bueno Bueno Importante entonces Lo que va a ocurrir hoy Y vamos a estar atentos También obviamente Claramente Y te veo hacer Una nota Con respecto Al ganador Y estamos en la señal 2 Pasando las Estamos pasando Las elecciones Desde lo que es La Voz de América Nuestra señal internacional Nuestra señal internacional Así que si quieres Seguir las Las elecciones En Estados Unidos Nuestro canal Es la mejor opción Con su señal 2 Oiga Alrededor de 55 millones de latinos Viven en Estados Unidos Oiga Lo que representa Un 14% De la población Imaginalo Mira lo que es 14% Muchísima gente Mucha Oye Dani También te quiero comentar Que tengo Otro tema Antes de pasar Al primer invitado Que es Una chica Que puso Una queja En internet Respecto a un taxista A ver Un taxista Que ella tomó Cerca de acá Del sector sur Para llegar hasta Hasta un poco más al sur Ahí tenemos al taxista Y dice que el tipo Se puso Complicado Choro Y la obligó A bajarse Y se bajó Justo a la esquina Del canal Siendo que Ella iba Para el sector Del lado sur Estamos en el lado sur Pero me refiero Al lado sur Iba más allá Iba más allá Sector Inacap Ya Ya Bajo Ya Ponle así Bajo Y el tipo Dice que se puso Muy agresivo La terminó Bascando del auto ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo De su agresividad? Porque dice que Él le dijo Quédese en tal calle Y tiene que subir Pero ella iba Al último pasaje Que va hacia el lado cerro Estaba con tacos Ella pagó Ella pagó Dice que 900 pesos Que tampoco está regulado Para el sector sur Y este colectivero Se puso choro Y le dijo que no Que no la iba a dejar A menos que ella Lo acompañara A echar gasolina Porque no le quedaba gasolina Él vino a echar gasolina Y en eso Subió otra alumna De acá del Humberton Y por eso Dice que ella piensa Que no le pegó Porque había otra Otra chica ahí Y en el medio Que la chica se subió Y todo Esta persona agredida Llamó a carabineros Y cuando él se percató Que llamó a carabineros La botó del auto Mira 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 Estos machitos Estos hombres Con los pantalones Bien puestos Ahí está Por la patente BKBG94 Ahí está La patente De este No sé si es hombre Pero Para que usted tenga cuidado Tenga cuidado A la hora de subirse A este colectivo Taxicolectivo Debe ser Con techo amarillo Quizás Supongo Ay Los hombres El hashtag Ni una menos Parece que duró menos Que peón canastos O sea O sea Yo creo que es un tema De concientización Pero un tipo golpeador Un tipo maltratador Pero hombres como él Hay hartos Uy Que hay Que hay Que el ataque Que el machismo Entiéndalo El machismo Es peor que el cáncer Yo prefiero tener cáncer Que ser machista No Me lo voy a decir Eso Nos vamos Nos vamos No, me llevo Ay, me resbalé Nos vamos Te caí Ya sí Nos vamos a un corte Y volvemos de inmediato Con nuestra primera invitada Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!